¡Hola! Bienvenidos a Hello Neighbor parte 3, la final. Ah, bueno, no, no es la final, creo que no es la final. Habéis dicho que este acto es súper largo, así que... Vamos a empezar ya. ¿Qué va a tener ahora el vecino? ¿Un león en vez de un tiburón o qué? Vale, ¿dónde estamos? No recuerdo esta casa yo. ¿Qué hace ese pájaro? ¿Qué es esto? ¿Puedo poner la tele o algo? ¡Oh! Vale, no. Vale, pues estoy en una casa en medio de la nada, en un edificio, y no para de haber anuncios sobre un pájaro. ¡Oh! ¿Alguien ha llamado a la puerta? ¿Qué puerta? ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Jesús! Nadie, absolutamente nadie, y quedan asustándose por una carta. ¡Oh! A ver, ¿qué pone? Me da pereza leerlo. Ah, es que no puedo leer. Vale, ¿qué se supone que estoy haciendo? Vale, pues al parecer sí nos estamos mudando justo al lado del vecino. Súper inteligente de nuestra parte. ¡Oh! Ya no está la casa del vecino. ¿Y ahora sin el vecino? ¿Qué... a ver, sé que va a haber vecino, pero ¿qué le ha pasado a su casa? Dios. Sí, sí, ahí es donde estuviste secuestrado. ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Oh! De la noche a la mañana, el vecino se ha construido cuatro mansiones ahí, una encima de otra. ¡Ay, no! ¿Estás llorando? ¡Qué bien! ¿Por qué hay vías de trenes en tu casa, vecino? O sea, ya sé que no es normal, pero... ¡Oh! Sí, mira, ya entro... ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Dios! Su casa es enorme. Vale, vale, vale. Yo se lo voy a... ¡No, déjame pasar! Vale, por lo menos ya es de día. Por lo menos veo algo. ¡Wow! A ver, tiene que haber alguna forma de entrar por alguna otra parte. ¿Puedo romper una ventana? ¿Tengo que romper alguna ventana? Si habéis visto en los dos últimos vídeos, habéis visto que mis aventuras rompiendo una ventana no han sido las mejores. Y esa palanca roja que hay ahí, ¿la puedo activar? Bueno, puedo romper esto. ¿Ves? Las cajas me odian, o sea, no me hacen caso. Es como, quiero romper una ventana... Ah, pues ahora sí me ha hecho caso. ¡Eh... ¡Dios, qué susto! ¡Oh, my God! ¡Oh, no, 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 no! Ni de coña, vamos. ¡Oh! Casi me ha atropellado un coche. Esto es un ascensor. Ah, y la palanca de fuera seguramente abre esta puerta, así que esta puerta tiene que ser importante. ¿Cómo puedo entrar a este cuarto? Ah, ¿por ahí está abierto? ¿Puedo saltar a esa lámpara y saltar? A ver, voy a intentar hacer una cosa muy rara. El vecino tiene que estar como harto de mí, ¿no? Ahora que lo pienso... No, 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 no. Bueno, pues te salto por aquí y me voy, ¿no? Pero no me cojas ahí. ¿Pero cómo me he cogido en el aire? ¿Me he cogido del pie ahí mientras estaba saltando? Vale, lo que quiero intentar hacer es... ¿Ves esa palanca roja que he visto antes? Moverla. Mira, se va ahí, se va a dar un paseo. Pues yo, mientras te vas a ir a dar un paseo, voy a entrar a tu casa. Vamos a intentar poner cajas para ver si con las cajas llego, porque soy más bajo que vamos. Y lo pones. ¿No? Ah, muy normal. Vale, o sea, he tirado la caja dentro, qué guay. Y ahora, bien. Vale, ah, ¿ves? Vale, eso ha abierto la puerta. Gracias. Oh, oh. Vale, vale, vale. ¿A dónde va esto? Oh, pero ¿y estas escaleras a dónde van? ¿Al cielo? Bueno, yo voy a continuar subiendo, no sé a dónde estoy subiendo. Oh, otra palanca. Tengo que parar con el oh. En el vídeo pasado dije oh 40 veces. ¿Cómo vuelvo a decir oh? Oh. No es roma. Vale, o sea que aquí se supone que debería haber un tren. Vale, esto es un poco siniestro, ¿no? ¿Puedo abrir la puerta? Oh, vale, vale. Para con el oh y que... Vale, y puedo ir a esa terraza de ahí. A ver, ¿puedo saltar a las vías? Oh, 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 oh. Todo el rato diciendo oh, qué pesado. Light door soul kid. Entiendo. Vale, voy a intentar saltar ahí. Oh, ¿sí puedo? Oh, ¿dónde estoy? Para con el oh. Soy muy pesado. Oh. ¿Va a estar explorando su casa saltando de balcón en balcón? Puede ser. Oh, estoy del otro lado. Bien. ¿Qué es esto? Lo puedo ver. Está bien que lo haya abierto porque ahora en verdad me puede encontrar vecino, ¿sabes? Estos cuadros, señor, son un poco... Ah, ¿puedo literalmente coger tus cuadros? Voy a coger tus cuadros y romperlos porque me caes mal. Dame tu cuadro. ¿Por qué no me deja...? Hola. ¿Estos son...? Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? ¿Qué? Esto no estaba ahí antes, ¿no? Porque... No. O sea que un cuadro era un pasadizo. ¿Vale? Muy normal, sí, claro. Que cada vez que quieras entrar a esta parte de tu casa vecino tengas que mover un cuadro. Vale, ¿y a dónde lleva todo esto? ¿A que me mate? ¡Genial! ¡Qué divertido! ¿Pero qué es esto? Yo no quiero tu cuadro. Rompe. Además, ¿este cuadro qué? Ni que te quisiésemos ver los dientes, hijo. Vale. Oh, vale. ¿Una cárcel dentro de casa? ¿Cómo no? ¿Vale? ¿Puedo mover esto? Quiero mover esto. Y tampoco puedo... Ay, tal vez puedo lanzar algo ahí. Simplemente puedo lanzar algo ahí. A ver. Voy a coger esto. Algo que pueda lanzar. ¿Esto lo puedo lanzar? Veamos. Y lanzamos. Ah, guau. Bueno, pues vamos a seguir abriendo puertas y nos vamos a ir de aquí. Vale. Electricidad. ¿Qué supone que tengo que hacer aquí? ¿Eso es una crowbar? Ah, parece que está ardiendo la crowbar, ¿no? Ah, ¿ves? Es que estaba caliente. Se enfriara, ¿no? Yo creo. Espero que se enfríe. O sea, no... ¿Qué hay aquí? Un paraguas. Sí, es súper importante porque va a llover, ¿verdad? Ay, bien, una luz. ¿Otra cárcel? Creo que por eso tu familia no te quería, vecino. Lo creo, ¿vale? Eso lo creo. No sé, tal vez porque les encerrabas en un cuarto. ¿Lo puedo coger ahora? Oye, pues enfríate ya, concha. O no se enfría. ¿Le tengo que poner agua? Seguramente le tenga que poner agua, ¿verdad? Vale. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Qué? Ah, esa... Ah, ¿es esa plataforma? A ver. Vale. ¿Cómo hago que la plata...? ¿Cómo hago que la...? ¿Por qué pones la palanca ahí si la plataforma está aquí? Ponla al lado. No sé. ¿Puedo tirar algo a la esta o no? Solamente no, ¿verdad? ¿Con la fuerza que tengo? No. Ah, vale. ¡Oh! O sea, que si hay una forma de tirarlo y yo no sabía cómo... Todo este tiempo ha habido una forma de tirar las cosas y yo no sabía. Vale, vale. O sea, es que hazte presionando y ¡boom! Y no se mueve. No, pero sí. A ver, tiene que haber una forma de moverlo. Es que tiene que haber una forma de moverlo. Como al final no pase nada. Y me haya quedado tanto tiempo aquí y me va a enfadar muchísimo. ¡Bien! No me lo puedo creer. Después de cuatro años. Habría sido tan gracioso que después de tanto tiempo esta puerta estuviese cerrada. ¿Qué es esto? ¿Estoy en un supermercado? Ah, si me agacho no me ven. Vale. ¿Cómo que si me agacho no me ven? ¿Y cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? ¡Oh, oh! ¡Para! ¡Ay! ¿Qué así? ¡Eh! Me está viendo. Vale. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Tengo que comprar cosas? Pero solo es ese maniquí el que... Mira, mira. Mira cómo está ahí. ¡Ah, no! ¡Que hay más! Ah, pero no te puedes salir. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Y ahora por qué estoy en este sitio? ¿Y por qué? ¡Oh, Dios mío! Esto es enorme. Vecino, ¿me puedes decir por qué tienes todo esto en tu casa? ¿Puedo pasar, por favor? Es que me están intentando matar un montón de... Sí. Ah, no, que tengo que pasar por... Ah, vale. ¿Por aquí? Gracias. ¡Eh! ¿Pero si eras...? ¡Ah! ¿Serás pelotudo? ¿A que tengo que ir con mi carrito de compras? No me lo puedo creer. Bueno, pues venga. Vamos, rápido. Venga, corre. Esto se piensa que yo he venido aquí a hacer compras. Yo he venido aquí a robar el vecino. Rápido, rápido, rápido. Mamá, pues yo compré el tanque, por favor. Sí, hijo mío. Vale. Ah. No, pero ponlo dentro. Literalmente están los malditos maniquíes estos con la fucking maracas y no hace nada de gracia. Son unos pesados. Vale, vamos a mover el carrito. Ojalá pudiese ir más rápido el carrito del culo, te lo juro. Voy a coger un montón de cosas y ya las pondré después en el carrito, ¿sabes? Ay, de verdad eres un coñ**o. Quítate. ¿Todo esto me queda todavía? Oye, hay una manera más rápida. No se puede coger otro carrito o correr, no sé. El vecino me obliga a hacer las compras, literalmente, ¿sabes? ¿Qué queréis, malditos maniquíes? Mira, sinceramente yo tampoco quiero estar aquí. Vosotros también sois esclavos del vecino y también nos está haciendo hacerles la compra. Hacerle la compra. ¿Y por qué no unimos fuerzas para que le matemos de una vez? Realmente son unos pesados. O sea, yo tampoco quiero estar aquí, ¿sabes? Yo tampoco quiero estar aquí. Vale, he llegado aquí, no me persigue ninguno. No sabéis lo feliz que estoy. Vamos a poner todo. Un, dos, tres, cuatro. Y pone que necesito ¿cuántos? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, creo que necesito cinco cosas diferentes. Y tengo pimientos blanco, naranja, morado. Pimientos blanco, naranja, morado. Esto de aquí creo que no lo tengo. ¿Puede que sí o no? A ver. Ah, creo que... Es que creo que tienen que ser cosas diferentes. A ver. A ver, vamos a intentar hacerlo con todo igual. Como no me deje... Va. Vale, verde. Verde. ¿Por qué? ¿Qué? ¡No! Es que no me lo puedo creer, te lo juro. ¿Otra vez tengo que hacer todo? ¿Qué he hecho mal? Ha sido porque he puesto dos cosas iguales y verdad. Vale, ya tengo dos. Ahora, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Me falta uno. Una linterna. Vale. Ahora tengo cinco cosas diferentes. Veamos. Pero por... Hay una cosa que no, 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 no. A mí no me... No, a mí no... Voy a buscar en internet cómo se hace. Vale, pues al parecer son productos específicos, ¿sabes? No cinco productos aleatorios, sino específicos. Pues vamos a hacer... Vamos a contar todos esos productos y los vamos a llevar a la cosa esta. Y bueno, os veo en unos diez minutos otra vez. Vale, ¿se supone que estos son los cinco productos que tengo que tener? Por favor, señor. Verde, verde. Verde. Bien. Verde y verde. No me lo puedo creer. ¿Qué puedo creer? Qué bien. Dios mío. ¿Y ahora qué? ¿Qué me ha hecho esto? ¿Para qué ha servido esto? Oye, y eso sigue caliente. No me lo puedo creer. Bueno, voy a ir con mi paraguas. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Vamos a... ¿Qué es eso de ahí? Tenemos ahora el imán. Súper interesante imán. Vale, vamos a quitar la silla del medio. Vamos a abrir la puerta. Vamos a ver si hay algo interesante por aquí. Aquí es... Esto es para que me caiga, ¿no? ¿Qué es eso? Vecino, tienes como cuadros un poco raros. Oye, aprovechando el imán, ¿no puedo abrir esta palanca de alguna manera? ¡No! No. Yo acabo de buguear literalmente el juego. Pensaba que esta palanca... Bueno, he movido la palanca. O sea, que algo he hecho. Y esto no se ha levantado. ¿Darle? No le puedo dar. Creo que he abierto esto. Y ahora tengo una llave roja. Voy a intentar coger... ¡Oh! Vale, o sea, que puedo mover la crowbar de sitio con el imán este. ¿Puedo abrir la reja esta solo con darle aquí? Vale, o sea, que tengo que... Pues voy a coger a la crowbar conmigo. Vale, le doy y voy rápido. Vale, vale. Y ahora ya no puedo volver. Muy bien. Como haya hecho esto para nada... ¡No! La crowbar. ¡No la crowbar! ¡No! ¡Crowbar! ¿Qué he hecho? ¿Puedo venir por aquí? Es que... Y todo porque no he quitado la silla. Y todo porque no he quitado la silla. Soy idiota. Por favor, dime que puedo volver. No me lo puedo creer. Me he encerrado. Pero se puede ser más tonto. Me voy a tirar por aquí y voy a intentar volver a subir, ¿sabes? Vamos a venir por aquí y esta vez vamos a quitar las sillas de las puertas para que nos ayuden. ¡Wow! Sí que he avanzado, ¿no? Ahora que lo pienso. Vamos a quitar esta silla del medio. Y así ya podemos abrir. Vale. Ahora te puedo coger. Acuerdo que tengo que poner la crowbar en algún sitio, pero no sé dónde. Vamos a... Tengo que... Tiene que haber algo que puedo hacer aquí. Y no lo estoy podiendo hacer. Así que me estoy estresando. Bien. ¿Y ahora? ¡Oh! 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 Eh, cuadro. ¿Me querías empujar para que me caiga? Vale. ¡Una llave azul! ¡Una llave azul! ¿Puedo cogerla con esto? Vale. Eh, tenemos una llave azul. Soy feliz. Tenemos una llave azul y una llave roja. ¿Y eso que es una palanca? ¿También la puedo mover con esto? ¿En serio? ¿Le puedo tirar el cuadro o algo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿He tirado la llave? No. No me digas que he tirado la llave. No me digas que he tirado la llave. He tirado la fucking llave. Pero es que hay que ser tonto perdido. De verdad. Pues ahora sí que tengo que ir. Tiene que ser un cuadro más pequeñito. Y además no sé ni para qué va a ser esa palanca. Tal vez enciende una luz y ya está. ¡Bien! ¡Bien! ¿Ha abierto el techo? ¡Oh! Vale. Ha abierto toda esta pared. ¿Puedo coger la llave, por favor? Se me ha perdido una llave. Se me ha perdido una llave. ¿No está ahí la llave? ¿Y por qué no está aquí la llave? He perdió la fucking llave. A ver, ¿puedo bajar con esto? A ver. ¿La llave tampoco está ahí abajo? Escúchame, he perdido la llave. Bueno, voy a ver si ha caído por aquí abajo. Pero es que tampoco. Es que no ha caído por aquí. Lo que más me fastidia es que si al final la necesito, o sea, si es súper importante y la he perdido, no voy a poder seguir el juego y lo voy a tener que reiniciar. Todo. Absolutamente todo. No se habrá caído de este lado de... A ver. Creo que no, ¿no? No. Sería muy improbable que esté en alguno de nuestros sitios. ¡La llave azul! No, no me lo puedo creer. Lo único que quería, de verdad. Te voy a dar un beso, te voy... Aquí, voy a dejar la llave azul. Ya está. Mis dos amores. La llave azul y la llave roja. Vamos a ir... A ver dónde está. ¿Dónde ha dejado la crowbar? ¿Era aquí abajo? Vale, sí, aquí está. Vamos a... ¿Aquí no hay una bañera? ¿Esto no era un baño antes? ¿En serio no era un baño? Vale, pero por aquí abajo había un baño. Aquí, 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 aquí. Vale. ¿Puedo de alguna manera mojar esto o algo así? Sí, ¿no? ¡Bien! Vale. Ok, pues así. Y así, bueno, ahora ya no necesito, ahora lo puedo coger, ¿no? Vale, pues oye, yo así soy feliz. Yo ya he hecho muchas... No, 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 no. Vecino, 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 vecino. Déjame salir, déjame salir de tu casa. Bueno, voy a dejar todas las cosas aquí. Voy a dejar la crowbar. Voy a dejar esto. Voy a dejar el paraguas. Y voy a dejar el cuadro. No sé para qué sirven todas estas cosas. Pero para algo van a servir. Voy a coger las cuatro cosas que siento que son más importantes. Y seguiremos en el siguiente vídeo porque llevo como una hora y media grabando. Y no sé cuánto me va a costar todo esto. Y bueno, pues eso ha sido una parte del acto tres. Es larguísimo. O es larguísimo o es súper difícil. O es los dos. Pero bueno, ya veremos cómo es el final en el próximo vídeo. A ver si no hay tantos problemas. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis llegado hasta esta parte, comentad este bollillo de aquí. Si tenéis algunos tips, por favor, decídmelo en los comentarios porque no sé cómo seguir, la verdad. No sé qué tengo que hacer. Pero si no lo sabéis, también tengo otros dos canales que son Ikeruzu Shorts e Ikeruzu Podcast. Que también os estoy respondiendo por ahí. Y bueno, os veo en el próximo vídeo. Bye, bye.